Bueno, entonces yo les voy a hablar en una manera muy grande sobre el manejo no farmacológico de todo esto. Entonces, debemos comenzar viendo que todos los manejos deben ser individualizados y se deben tener en cuenta factores como la edad, las referencias del paciente, todos los tratamientos concomitantes que él tenga, porque como vimos con nuestro paciente, digamos, él también tenía manejos para la hipertensión arterial. Bueno, entonces tenemos que el manejo no farmacológico se debe basar en los cambios en el estilo de vida que conduzcan a un control metabólico, para poder normalizar y mantener el peso y también que se incremente y persista la actividad física. Bueno, entonces tenemos que con el manejo dietario y la actividad física se buscan cuatro metas principales. Entonces vamos a hablar de la disminución del peso. Vamos a hablar también del manejo de la glucemia, de la hipertensión arterial también se tiene que manejar, se tiene que estar controlada porque como vimos, la obesidad es un factor de riesgo no solo para la diabetes, sino también para las enfermedades cardiovasculares. Bueno, entonces vamos a hablar como muy ampliamente de lo que se debe tener en una dieta, como son los azúcares, en un plato debe ser acerca del 10%, y por día debe ser del 50 al 65 gramos por día. Entonces, normalmente nosotros obtenemos la azúcar de la sacarosa, entonces son azúcares simples. Entonces, ¿qué se debe hacer? Todo esto se debe reemplazar por la fructosa, porque se ha visto que cuando se consume glucosa, B de fructosa, hay una disminución en la hemoglobina glicosilada. Al igual que con los carbohidratos. ¿Dónde le diste eso? En las vías colombianas. ¿Seguro? Sí, en las vías colombianas. Dice que el uso de la... ya vamos a ver también los carbohidratos cómo funcionan. Porque digamos que los carbohidratos... Hagamos una precisión ahí. Entonces, lo primero, los azúcares son carbohidratos. No se deben separar. Es decir, el nutriente fundamental grande se llama carbohidratos. Y los carbohidratos son carbohidratos simples, que ahí está el azúcar de mesa. La panela, los dulces, las gaseosas, eso es carbohidrato. Y la fructosa. La fructosa es un monosacario simple. ¿Listo? Lo que pasa es que la fructosa tiene un poder glucurante un poquito mayor a la glucosa. Y de pronto uno necesita menos fructosa. Es el azúcar de las frutas que la glucosa. Pero ojo, porque el concepto, si se lo llevan así, que es mejor la fructosa que la glucosa, puede ser un concepto erróneo para muchos que de pronto tengan familiares diabetes. Ah, entonces, dele fructosa. Y resulta que el poder calórico de la fructosa es el mismo que la glucosa. Es decir, produce las mismas cuatro calorías. Aporta lo mismo. Lo que vuelvo y le digo, lo que pasa es que uno, en fructosa, que es la fruta, el azúcar de la fruta, o el edulcurante calórico, que se llama fructosa, uno endulza más fácil con eso que con una glucosa. Entonces usa menos gramos. ¿Listo? El porcentaje de los carbohidratos que uno debe consumir al día es el mismo diabético que el no diabético. 50, 60 por ciento. Tese, el 5 al 10 son azúcares simples, que son glucosa, fructosa fundamentalmente. Entonces el mensaje grande es, los azúcares simples deben ser la menor concentración del total de los carbohidratos. El 95 por ciento debe ser complejo, lo que es el almidón, lo que es el arroz, la yuca, la papa, ¿sí? ¿Listo? Sí, porque digamos lo que decía el doctor, para complementar, digamos hay muchas frutas que en los diabéticos se recomiendan como una vez a la semana. Por ejemplo, el banano, el banano pues tiene, en especial si ya está muy maduro, pues una vez a la semana ya es hasta harto, al igual que las uvas. Bueno, entonces en los carbohidratos tenemos también, digamos uno diría como un 45 al 60 por ciento, el doctor dice, sí, es normal, pero uno lo ve así y me dice, ay, es mucho. Pero entonces, ¿qué pasa? Si digamos se disminuye la cantidad de carbohidratos, entonces no tendría como la misma cantidad como de minerales, de fibra, de todo lo que las personas necesitan, ¿cierto? Entonces bueno, seguimos con las proteínas que son del 1 al 1.5 gramos por kilogramo de peso por día o 15 al 20 por ciento. En las guías se mencionaba que el mismo consumo debe ser proporcional, el mismo consumo de proteínas debe ser proporcional al consumo calórico total. Y bueno, en las grasas, se deben evitar las grasas saturadas que vienen de origen animal, incluyendo los lácteos. Y pues se deben reemplazar por no insaturados y poliinsaturados, como el pescado, el maní, bueno, todo eso. Entonces ya les vamos a hablar en general sobre un cuadro de descompensación aguda. Entonces el mismo paciente que ya mencionábamos viene con un cuadro de poliuria, polidipsia, polifagia, glicemia elevada y un cuadro, pues en general, es de descompensación aguda. Entonces vamos a comenzar hablando sobre los criterios diagnósticos. Entonces, vamos a hablar primero sobre la glucosa plasmática casual, que debe ser mayor o igual a 200 miligramos por residuito. Resulta que si un paciente llega en un estado ya, o sea, con síntomas muy marcados como polidipsia, poliuria y pérdida de peso, con la glucosa plasmática casual, con mayor a 200 miligramos, es un criterio ya diagnóstico fijo para la diabetes. Para que un paciente llegue poliurico, ¿cuánto tiene que tener la glicemia? En la glicemia ya vamos a seguir hablando de esto. La glicemia da 200 miligramos, pero es que... ¿Por encima de 180? ¿Por qué? Ah, porque la prediabetes también es... No, ¿por qué 180? Porque el transporte máximo tubular de glucosa, es decir, el nivel al cual la glucosa no es capaz de reabsorberse otra vez. La orina, por encima de 180, la orina la expulsa, el riñón lo expulsa, lo secreta. Y el es capaz de reabsorber por debajo de 180. Por encima de ahí, empieza a botarlo, entonces el paciente bota glucosa, glucosuria y arrastra agua. Entonces el paciente entorza poliurico. Entonces el nivel es 180, 200. ¿Listo? Y en la glucosa plasmática en ayunas, mayor o igual a 120 miligramos por decilitro. Y 26. Y la glucosa plasmática en prueba de tolerancia oral a la glucosa, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Y, bueno, ya mi compañero. Muchas gracias.